Hoy vamos a descubrir la enfermedad de Addison, una afección rara pero seria que puede cambiar la vida de quienes la padecen. La enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria, ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol y aldosterona. Estas hormonas son esenciales para regular funciones corporales como el metabolismo, la respuesta al estrés y el equilibrio de sal y agua. Los síntomas pueden ser sutiles al principio, fatiga extrema, pérdida de peso, debilidad muscular y presión arterial baja. También es común la hiperpigmentación, que son manchas oscuras en la piel, especialmente en zonas expuestas al sol o en pliegues corporales. Estos signos a menudo se confunden con otras condiciones, lo que puede retrasar el diagnóstico. Si estás disfrutando este contenido, no olvides dejar un comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más temas interesantes. Continuando, las causas más comunes de la enfermedad de Addison son autoinmunes. El sistema inmunológico ataca por error a las glándulas suprarrenales. Otras causas incluyen infecciones como la tuberculosis, enfermedades genéticas y daño a las glándulas por cáncer o cirugía. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan los niveles hormonales y pruebas de estimulación para comprobar la función suprarrenal. Una vez confirmada, el tratamiento consiste en reemplazar las hormonas deficientes mediante medicamentos orales, ajustando las dosis según las necesidades individuales. Es crucial seguir el tratamiento al pie de la letra y mantener un control médico regular. En situaciones de estrés físico o emocional, es posible que se necesite aumentar la dosis de medicación para evitar una crisis addisoniana, que es una emergencia médica potencialmente mortal. En resumen, aunque la enfermedad de Addison es una condición crónica, con el tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable, las personas pueden llevar una vida plena y activa. La educación y la conciencia sobre la enfermedad son claves para un manejo efectivo. ¿Conocías sobre la enfermedad de Addison? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.